Y... ¡MARTINES! Pues, menos riesgo, ¿no? Mucho menos riesgo. Y no solo hoy. ¡Ah, no! ¡Eso! No me digan... ¡No, no, no! ¡Media naranja! ¡Está el cantante de la banda! ¡Qué bien! ¡Media naranja, señoras, señores! ¡Guani Martínez en vivo! Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Si pensabas con que quieres caminar bajo el sol Dejarte de poder tomatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Si pensabas con que quieres caminar bajo el sol Dejarte de joder, tómatela de acá Vente, no te quiero más Aburrida, eres por demás ¡Media naranja! ¡Uso! Que la noche empieza, vente ya de acá ¡Si no bailás con esto! Vente, no te quiero más Aburrida, eres por demás ¡No bailás con nada! Vente, no te quiero más Que la noche empieza, vente ya de acá ¡Guani Martínez! Che, pero es más amigo de la banda que Marcela Baños No, no, no No, no, no Mira lo que hace No es el típico que Le trata de poner Mirá además ¡Qué bien! ¡Media! ¡Media! ¡Media naranja! ¡Media, media! ¡Media naranja! ¡Está bien eso, eh! ¡Y sí! ¡Qué lindo suena! ¡Qué bien lo hacen! ¡Señoras, señores! ¡En esta noche de lunes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para Juan y Martínez! ¡Para media naranja!